Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me estoy teletransportando ya a otro de los santuarios, al lado... al número 101, al número 101 para resolverlo. Estamos al lado de... ay, me saldrá... del... joe, ¿cómo se llama esto? El laboratorio de Atelia. Básicamente, subiendo por aquí, ¿vale? Esto es como una montañita. Si tú te tiras aquí, verás un hueco para romper, con piedrecitas para romper. Entonces entras ahí, en la cueva, y vas investigando y te encuentras con este maravilloso santuario, básicamente. Y... nada. También puedes lograr un fantasma y vamos a hacerlo. Y no hay más que decir, nada más que hablar. Un poquito más, la verdad. He cogido el corazón. En este caso es un santuario de... de directamente coger lo que te mereces. Mayahish, ¿vale? Te lo has merecido. A ver, la cueva no la recuerdo muy complicada, la verdad. Un cetro mágico... gran... ¡No, no, 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 no! Paso, paso. Quiero... quiero esto. Por supuesto que quiero esto. Esto lo voy a tirar. Y prefiero el mandoble. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, encima me da... fueguete. A fuegote. Y nada, santuario facilito. El número 101. Que no es poco, eh. La verdad, no es poco. Bastante santuarios. Bastante bien de vida vamos a ir. Toda la resistencia a tope. Y nada más. Ni nada menos. Vamos. Vamos allá. A ver qué pasea. A ver qué pasea. Vale. Vamos a coger estas setas luminosas. No recuerdo aquí... Nada complicado, la verdad. En esta cueva. No sé por dónde había que ir. Vamos a coger esto que... Si no las vendo. Vinimos por aquí. A ver. Pues aquí está. No... No tenía mayor complicación. Esto... De hecho he salido por otro lado. He salido por otro lado. No había entrado yo por aquí. Voy a subir un momento. Para enseñaros por dónde había subido yo. Yo había entrado por el otro lado. Que entiendo que... Te dejas caer. Pero... Tampoco recuerdo... Tener que dejarme caer. Yo he ido... Yo entré por este otro lado. Por aquí. Y nada, básicamente. Vamos ahora a subir un momento al... Al laboratorio. Yo creo que te podías teletransportar al laboratorio. No sé si hay que hacer alguna misióncita o algo. Laboratorio de Atelia. Estoy en el fuerte vigía Rodber. Pues no sé si... Te tienes que teletransportar o algo para activarlo. Para entrar aquí. La verdad. ¿Por qué tienes que emerger o algo así? No sé si ya... Me suena que ya estuve aquí. Sí, yo creo que sí. Que ya estuve aquí y arriba de todo. Y no había tampoco gran cosa. Y no había tampoco gran cosa. Vale. Pues visto que llevamos nada, tres minutitos. Vamos a coger otro santuario. Por ejemplo, este de aquí. Este de aquí. Y mira, tengo ahí una cueva pendiente de conseguir el fantasma. Ahora que lo pienso. Ahora que lo veo. Y ahora que lo pienso. Me falta coger el fantasma de esa cueva que está ahí al lado. Este... De este santuario. Y vamos a ver que nos dispara el destino en este santuario. Vale. Vamos a poner el móvil también a cargar. Vamos a conseguir todo esto que nos deleita la cueva. Un opalito. Que le puede vender a buen precio. Y que recuerdo que maté a ese enemigo. Pero tampoco era muy complicado. Llegar aquí. Te encuentras con unos cuantos enemigos. Y poco más. Entramos. Y a ver que nos encontramos. Todos estos de cueva últimamente. Son... Son de recoger directamente. Como este otro. La verdad. Me falta el fantasma ahí. Bami Toc. Voy a buscar el fantasma aquí. Con vosotros. A ver si no me lo pierdo. Super batería extra. Vale. Y vamos a por ello. El santuario número 102. En nuestro poder. En nuestro podercito. Rico, rico. Orbe Lúmino 7. Omitimos. Y vamos allá. Vamos a ver un poquito de agua. Y vamos a investigar lo del fantasma. Vale. Supongo que no se habrá visto. Pero en cuanto he cogido la botella he hecho así. Y como que han saltado unas gotitas. Estaría en hacer zoom y poder comprobarlo. Pero claramente no lo voy a hacer. Es que la cueva esta no me la marca como completada. Dudo que haya fantasma. Pero bueno. Uf, casi me da, ¿eh? Uf, casi me da, ¿eh? Al final me dio. Y bajo ahí... Es que no sé si vengo de... No recuerdo si vengo de abajo. La verdad. Sí recuerdo haber cogido esa flor bomba. Y aquí tengo más. Lanza osidada. No puedo. Ahora mismo. Vamos a coger esta flor bomba que nunca sobra. El santuario está ahí arriba. Así que seguramente o he venido de arriba o he venido de aquí abajo. Yo supongo que he venido de... De arriba. Vamos a suponer que he venido de arriba. Me voy a lanzar aquí. Y que por algo me dan tantas flor bombas. No llego a eso. Vale. Y entiendo que ahí está nuestro querido fantasma. Vale. Y que por eso me faltaba completar... Esto de aquí. Me puedo montar en el cofre y abrirlo al mismo tiempo. Sería brutal. A ver. Entiendo que estamos aquí. Y que aquí tiene que estar el... Fantasmo. Pero no lo veo. Que me ha caído el agua. Estupendo y maravilloso. Vale. Abrimos y a ver que nos deleita. Un zafiro. Bueno. Es gran cosa. Una buena cueva. A ver. En verdad no debería golpear con esto. Debería golpear con otro. Que me afecte un poquito menos. Pero realmente... ¿Dónde estará el fantasma? Porque aquí no está. ¿Me la marcas ya como completada? No. No me la marca como completada. Pues... No me estaba dejando subir. Y es que no veo otra cosa... Voy a romper. ¿Por qué? Aquí no veo nada. Vamos a coger esta flor bomba. No me lo puedo creer. ¿Me he resbalado? Pues sí. Me he resbalado. Vamos en esta dirección. Vamos a recuperarnos. Si no está aquí el fantasma. No sé dónde... ¿Dónde puede estar? Coño. Ahí arriba. Sigue la cueva. Por ahí arriba. Pero ¿cómo subo hasta ahí arriba? Porque si me estoy resbalando en esa parte de ahí... Vale. Ya lo he visto. Me meto ahí y emerjo. Desde abajo. Y listo. Me meto aquí. Emergemos aquí. Y ya está. Puede una. Pero no hay fantasma que valga. Aquí. Vamos a emerger aquí. ¿Dónde está el fantasma de Mardrash? Sí. Por aquí ya encuentro la salida. Aquí ya he salido. No entiendo. No entiendo dónde está el fantasma, la verdad. Pero bueno. Hemos conseguido... Hemos conseguido bastantes florbombas. Y... Esto... La verdad es que no sé qué punto es. Si es una nueva zona que hemos... Descubierto. No se ve nada sospechoso. Esa es la... La isla en la que estuve. Y de hecho creo que tengo que ir a resolver la... Bueno, a resolver. Ir a por la resolución de la... Pero claro. Ya ha habido una... Noche roja. De estas. No me acuerdo ahora. Luna carmesí. Entonces los enemigos han vuelto. Pero bueno. Vamos a coger de aquí... Este que es muy feo. Y nada chavales. Pues voy a ir dejándolo por aquí. Vamos a teletransportarnos a otro. Santuario. Y lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya servido. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Bueno. Hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero que os veáis pronto en el siguiente vídeo. Nos vemos.